¿Ya te enteraste que están acusando a Kenyans de empujar a un reportero? Así como lo oyes. Hace poco la Kenyans fue interceptada por un paparazzi en el aeropuerto y después de algunas preguntas las cosas se tornaron medio turbias, al punto que el reportero acusó a Kenyans de empujarlo. Pero aunque tú no lo creas, esta no es la primera vez que pasa algo así. Por eso que te vamos a mostrar todas las veces que la Kenyans se ha peleado con algún reportero. Empezamos con este momento más reciente, pues el paparazzi Isigarza subió un video a Twitter donde entrevista a Kenyans en el aeropuerto de McAllen en Texas. Sin embargo, las preguntas que le hizo la incomodaron bastante, así que el personal de seguridad de la Kenyans terminó empujando al reportero. Te comentó algo del divorcio que está pasando tal día, Kenyans. Kenyans, Kenyans. Cuidado. No me toques, no me toques. No me toques. Pero en realidad, resulta que este solo es un fragmento de la entrevista, porque al principio, tanto el paparazzi como Kenyans charlaron y hablaron de sus proyectos, hasta que el reportero le preguntó por el divorcio de Talía, algo que sacó bastante de onda a la Kenyans, pues este tema no tiene nada que ver con su carrera como cantante. Otra ocasión en la que la Kenyans se vio involucrada en una polémica con un reportero, fue con Roberto Hernández del programa Ventaneando. Este momento se volvió re viral, porque Roberto la incomodó preguntando, ¿Cómo te llevas con tus hermanos Kim Loaiz y Juan de Dios Pantoja? Obviamente, Kenyans prefirió no responder y dio por terminada la entrevista. Lo peor fue cuando tiempo después, el reportero aseguró en sus historias que entre él y Kenyans existía una gran amistad, incluso confirmó que ella lo había invitado a su concierto, pero la Kenyans le respondió diciendo que eso no pasó y que cero eran amigos. Desafortunadamente, hace dos años, Kenyans pasó por algo similar. En aquella ocasión, estaba en una conferencia de prensa cuando un reportero le preguntó si asistiría a la Fashion Week en París y qué pasaría si se encontraba con Kimberly Loaiza. Ella respondió que ya estaba lista para París, que estaba muy orgullosa de todo lo que ha hecho y que solo iba a trabajar. Así que no le importaba si se encontraba con alguien más por allá. Ahora que ya te enteraste, dime qué piensas de todas las veces que Kenyans se ha enfrentado con algún reportero. ¿Crees que ellos lo hacen a propósito para hacerla de enojar? ¿Crees que solo quieren polémica? ¿Tienes alguna otra teoría? No dejes de contarme en los comentarios. Y mientras te tomas el tiempo de hacerlo, nosotros estamos preparando el segundo video de hoy, que sabemos que te va a encantar. Porque en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z. ¿Quieres ser independiente, Amix? Contrata tu propio plan de telefonía sin ayuda de nadie. Solo entra a nuestra página all.com.mx, selecciona alguno de nuestros planes desde 99 pesos al mes y elige el método de pago que más te convenga. Puedes pagarlo hasta en el Oxxo. Y no te agüites, que tu número puede seguir siendo el mismo que ya tienes. ¿Qué estás esperando? All, saluda a tu mundo.